Hay una respuesta bien dura, podemos poner por favor el tuit de Hernán Condori, el ex ministro de salud y ex, también ex asesor principal de la Dirección Regional de Salud de Lima Norte, que ha respondido muy fuertemente al doctor Oscar Ugarte. Le dice al doctor Ugarte, Condori a Ugarte, incompetente y mafioso será usted. ¿Cree que el Perú se olvidó cuando era ministro de salud, doctor Oscar Ugarte, prohibió el oxígeno al 93% y promocionó al 99%? ¿Cuánta gente murió por su causa? La justicia tarda, pero llegará Hernán Condori a Oscar Ugarte. ¿Por qué Oscar Ugarte dijo una cosa que es verdad? O sea, esto que ha pasado con la sobredosis, la cuarta dosis de vacuna a pacientes inmunodeprimidos, con comorbilidades y a personal de salud, es debido a una incompetencia. Por supuesto, o sea, lo diga Ugarte o lo diga quien lo diga, eso es evidente. Y yo me imagino que el ministro de salud tendría que ver y decir estos son los responsables y esto es lo que estamos haciendo. O el presidente del consejo de ministros tendría que decir estos son los responsables y esto es lo que estamos haciendo. Bueno, a ver, estamos a lunes, ya pasaron tres días y los dos comunicaditos que han salido, aparte de ser contradictorios entre sí, no han resuelto las dudas más importantes que tenemos.